bueno pues estamos aquí de nuevo en el debate post entrevista de felipe dj que nos ha dejado muchos highlights nos ha dado a conocer muchas cosas que no conocíamos y para ello y para intervenir tenemos a kobe djmusic en todas las redes y a miguel robles mike bienvenidos bueno que os ha parecido desde fuera como se ha visto bien la verdad que muy interesante porque lo que no se conoce en el trasfondo es lo mismo o sea porque al final es música baile demás pero son como dos vertientes diferentes y nos conoce a ver si conseguimos unirlo no a mí me ha flipado un poco lo de eso lo del circuit dentro del circuito hay como una rama hetero que son artistas con los que yo más conocía porque vamos yo yo esto es así cuando yo me pasé del poqui al house yo pasé por toda esa música de matiné y de supermarché y no veáis eso como que era como más marca españa que ahí estaba con más unido toda la escena que si yo me acuerdo que todo el mundo pinchaba más o menos parecido y la gente que pinchaba en space puede pinchar luego en el supermarché como veis ese estilo porque se mantiene el las bases las tiene un poco las aguanta como lo que como ha dicho felipe creo que se han ido separando ya porque además ahora de repente han aparecido los weights los carreteros no sé que como que se han endurecido un poquito a la vez que comercializado porque no dejan de ser comercial pero se han endurecido un poquito y el y el rollo del circuito él lo sabrá más que yo yo creo que es lo que él dice que ahora hay como muchas vertientes dentro del house no muchas ahora hay mucho sonido mucho mucha música diferente y no tiene nada que ver con lo que lo que la transición esa del poqui al house que tú me cuentas eso que fue el 2004 2005 eso fue justo sí 2005 2005 ya que fue el declive de tanto de la máquina del poqui de todo eso yo estaba en tierra de nadie yo estaba acabando ya música así y demás y yo veía pues veía que nano de repente se puso de los cobos así que se juntaba con candela y no sé qué luego juanma de fe y dan y voy pasaron a llamarse submisión y dan y le black verdad santi y jones se separaron y era santa y la fonte entonces buscaban y decía que hago yo que yo es verdad yo he mentido no hice una cae pero hice un disco con mi nombre como nail solet era romeo is coming producido sí por julio navas y david amo producido y demás también está un poco perdido me decía pero esto sí se ha acabado el progresif se ha acabado el poqui la máquina se ha acabado todo ya todo el mundo pinchajado y era como que luego también muchos remixes de eso también era como si estaban entre medias y la gente cogía temas antiguos y ahora que eso que se pasa ahora mucho que antes sí que verdad que había sólo había dos estilos estaba lo maquinero o el bacalao aquí y la pachata y el house y el house también pero además el rollo club sí pero no se llevaba tanto porque acuérdate aquí que discotecas están abiertas un montón todo el in groove pan y bachata arena fabri radical todo y en barcelona otras tantas entonces la gente o iba a escuchar david bisbal o ibas a eso o sea un público minoritario era house y tecno muy minoritario era como más underground una época de mucha clase de mucha calidad luego la transición fue matinee supermarche y luego ya explotó el house y el tec house todo el mundo pinchaba eso te acuerdas todo el mundo pinchaba con los mismos rollos gente que había producido progresif se ponían a producir el tec house eran versiones de tec house de los temas anteriores era como es que en el space escuchaba la misma música bueno parecida alguna música supermarche ya matinee y joder a mí me gusta mucho esa época a mí me encanta me encanta esa música sobre todo matinee una pregunta que me he hecho yo siempre no sé si se puede contestar porque conozco a muchos muchos integrantes hablo con muchos con juanjo martín con una javi reina mucha gente que ha pertenecido al tema de supermarche cómo puede un monstruo un coloso como supermarche que genera y genera y genera y genera caer como cayó de repente de lo más alto a las cenizas prácticamente bueno eso por ejemplo juanjo pues te lo sabría explicar mejor que él estuvo ahí en esa familia digamos pero yo creo que fue una mala gestión una mala gestión que tenían que haber renovado porque esto al final es así tú tienes una fiesta y tienes que ir renovarte o morir al final estás ofreciendo la misma fiesta con el mismo nombre todos los años la gente sabes y aparte es que es eso aparte es que ya la música esa ya entró el house y el te house y el te no fuerte y eso lo machacó es que bueno y lo machacó un poco al edm y el row yo creo que el row fue un poco el sustituto natural de supermarche no fue como la evolución de supermarche porque al row a juana en compañía que les mandamos un saludo a toda la familia arnau que les conozco de generaciones y generaciones del florida yo creo que dieron un paso y una evolución necesaria que lo convirtieron en un espectáculo visual a ver con el permiso de bastian de oscar de todos los djs que hay que son una absoluta maravilla pinchando pero el row se ha caracterizado sobre todo por el impacto visual que tiene que es lo que empezó supermarche realmente y bueno los escenarios y con todo yo fui al row la primera vez me parece que fue en el 2009 fíjate y era una sala así como esto un poquito más grande pero sin sin espectáculo la de castelldefels el after de castelldefels el after de castelldefels lo que pasa que claro empezaron a llevar todos los hinchables tal si quieren algo nuevo un concepto nuevo y eso pues lo llevaron a españa se hacía la riviera en madrid las primeras y luego se magnificaron en fabric que era una locura aquello entonces un concepto nuevo y el row yo creo pues que al final tendrá que darle otro lavado de cara de aquí a equis tiempo para no más hinchables no sé qué que funciona pero al final habrá que darle y hacia dónde vamos que hablamos de el house de la máquina de antes de que como lo veis ahora que viene ahora yo no lo sé si lo supiera serías multimillonario y lo supiera siendo ya produciría pero no lo sé yo creo que es la pregunta eterna no lo sé por repente se puso de moda muy de moda hace un par de años boys brezca y compañía que era el tecno melódico todo el mundo con el tecno melódico que luego hoy esa gente yo pincho tecno melódico les escucha y esto no es tecno melódico esto es una pandereta que has hecho tú en tu casa con unos acordes y dices que es tecno melódico pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy escuchando a boys brezca y a compañía pero ya hay como una evolución de eso yo me guío mucho escuchando a prida eric fritz ya digo a ver hacia dónde va la cosa ya de repente se ha vuelto a sacar otro melodión luego hace progresivo otra vez y vuelve a hacer como el opus no sé es súper curioso yo también estoy en un limbo que yo ya te digo que no lo sé hay muchos tipos de sonido muchos dj que pinchan desde un d house súper tranquilo mira black coffee por ejemplo que a mí personalmente no me gusta depende para qué es una música muy tranquila siempre hay gente que le encanta luego sonidos muy duros como fátima halli que es mega top y le mete muy duro pasando por dj más o sea es que hay tantos sonidos que hay mucho tecno ahora pero un tecno quizás más comercial yo cuando escucho a devora de luca todas estas dj que hay ahora muchas italianas francesas amelie lens y compañía escucho mucho la tv 303 el ácido de los war brothers de new order y demás y escucho muchos sonidos progresivos antiguos de como el access los cherry moon tracks y demás metidos en el tecno son más tranquilo ese tecno tú lo ves más tranquilo yo me acuerdo de hecho en el techno house este que se hizo en febrero antes de la pandemia en la cubierta de ganes que se puso cristian valera a tocar lo que tocaba con ben sims antes todo el manipulé y todo eso y era cera era cera cera fue de que haya un tecno que se había vuelto un poco más comercial y más mainstream para consumir sobre todo por la pandemia también que ahora con no haber fiestas la música se escuchaba en casa bueno eso es interesante lo de la música en casa claro claro en casa necesitas una música más tranquila más elaborada es lo que comentaba dani llegaba a los festivales grandes festivales y tal vez vuelve a nosotros no pasó algunos sellos en nuestro último tema que era un poco más de cera dijeron ahora mismo interesa más el lo que se puede escuchar en casa por eso ahora todos los temas son más cantaditos más melódicos más más que la gente puede escuchar en spotify que pasa que en cuanto vuelva cuando vuelva a los festivales la gente volverá a querer porque en un festival a las cinco de la mañana tú no te vas a ver volveremos a lo mismo sí mira tú andrés campo sí era cuqui era cuqui de coliseo de coliseo coliseo malmudeva con javi andar france y fijaos y fijaos y fijaos y han dejado un poco de acera yo me lo encontré hace un par de añitos en zaragoza en un festival de esos que hacen los chicos de la coli en pilares que se cogen aquellos mega pabellones en zaragoza y bueno o sea yo vi a porque para mí es cuqui yo en el teléfono le tengo como cuqui y yo vi a cuqui salir al escenario delante de 10.000 y se caía y un tecnazo el deudor madre mía el cuqui tú que metía una acera en coliseo coliseo malmudeva era con javi andar frank cuqui pues esto ricardo y compañía metían era todo progresivo progresivo bases duras y apareció con un tecno una evolución la gente se sabe reinventar es que eso es lo bueno porque fíjate porque al final todo al fin es reinventar reinventarse sabes y mira tú por ejemplo un ejemplo así que tengo yo es javi crecente tío javi crecente javi crecente un dj no que no no pegó el boom y hacía todas las cantaditas en el 2000 de la paz yo tengo venidos de javi crecente pero ahora contó andrew piqueras es el ceo del medusa dueño medusa porque pensó medusa mil personas luego lo hicieron en benidorm me parece que luego está creciendo y entonces al fin acabó de renovarse y cuqui andrés pues ha pegado ahí y nosotros nos invitaron al primer o el tercer medusa que fue cuando dio el salto sí que fue al principio era más pequeñito y me acuerdo que fuimos con una idea de guau esto es un festival así cercano pequeñito cuando vimos lo que había encima nos encontramos encima nos encontramos en el backstage en el mejor backstage que ha habido nunca jamás en españa porque claro era como corto hasta aquí podemos leer lo que sucede en los backstage se quedan los backstage sandro silva le queremos pero pero se y kokuru si me sabéis caracterizado y perdonadme la expresión estaría en todos los grandes festivales cabrón pensaba que vas a decir que vaciamos en las neveras bien sí sí pero en el summer en medusa en los estáis en todo el lado bueno pero el medusa sí que siento que no hemos llegado a pinchar pero hemos estado pero la presencia que tenemos muchas ganas o sea que de aquí javi crecente llamarle javi llamarle que no a javi crecente no le llaméis jamás coge el teléfono esto lo van a cortar en remember manía y lo van a colgar en un más coge el teléfono oye que chulo remen manía los cortes que hacen muy bien sabe lo que había pensado yo que había pensado no hace medusa luego hace octopus que es un sonido más duro más hardcore que no lo ha llegado a hacer aún pero lo va a hacer un festival gigante del hardcore mundial con todos ahí le podía hacer una de circuito el calamar el calamar el medusa el octopus y el calamar tiene que estar por ahí está por el mejillón del circuito mejillón festival crecente y andreu tú ya tuviste la idea de cómo era el espeto festival el espeto festival en málaga sí yo dije hacer el espeto festival con los castillos no me hicieron caso hicimos un flyer y todo de broma hicimos un flyer de broma del espeto festival sí sí hay comiendo espetos barra libre de espetos y la cabina un espeto gigante gigante lo que fuera y un buen olor con playa con playa arena y buena música ya lo demás te da igual pagas la entrada al momento justo amigo ha sido un placer tenerte aquí de verdad a mí a mí me ha sorprendido todo tu recorrido te lo digo yo no me esperaba verdad tan tanto es una buena historia es una buena es un buen libro es un buen libro sabes ahora con el de enano con el de enano digo mira a lo mejor de aquí a 10 años hago un libro pasando por todas las trayectorias pues interesante sería un rato y cuál es el primer viaje que vas a hacer post pandemia aparte el que ya has hecho a colombia dónde te vas ahora pues tengo los eeuu también tengo colombia otra vez y tengo venezuela me da una escuesta que estos colegas yo voy a póstoles voy a badajoz voy a ibiza y es como dios voy a estados colombia pero joder a mí me gustaría ser dj nil tío en serio claro tú vas por la calle y te dicen eh tío dj nil pero conocer pero conocer todo lo que conocéis los eso es súper bonito eso es bonito las reacciones yo soy un afortunado porque soy un afortunado y yo soy un dj de españa para españoles y demás y me conformo con ello y estoy vamos lo agradeceré toda la vida pero la experiencia que tenéis vosotros de ver cómo reaccionan los argentinos los chilenos los colombianos los americanos los asiáticos eso tiene que ser increíble sí 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 eso la verdad que sí el cariño que te demuestran de que joder al final eres español y la marca españa gusta por ahí claro la aprovechamos poco menos menos aquí menos en españa la marca españa a cualquier país de suda español tal les encanta les encanta sí sí les gusta mucho le gusta así que el placer es mío de que me vayas traído de estar aquí de invitarme muchísimas gracias a todo el equipo de madridm a ti por venir y espero que se repita cuando se pueda seguro que sí hasta aquí el post pues no sé cómo es el debate el briefing post el debate post debate y demás con mike miguel robles don kobe dj en todas las redes señor de felipe que ha dignado a acompañarnos hoy y próximamente no nos puedo decir nada hasta el próximo día chao chao